Y bueno, vamos con la siguiente lucha La siguiente lucha está pactada a una caída y sin límite de tiempo Agriendo su impresor Él es el clásico leñador ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Escott! Porque tiene un rival, me parece, por delante muy difícil haciendo su regreso después de no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces lo vimos en Vendetta, ya no lo volvimos a ver, pensábamos que viene de una gira muy larga Vamos a ver qué es lo que pasa Bueno, pero ahí volvió Klan con el campo y ahí tiene a Fash, pero ¿qué está pasando aquí? Y Fash viene con líquido vital Fash viene en mala condición, viene Fash Bueno, y Rudy, ¿qué tiene que quedar ahí? ¡Uy! ¡Qué silletazo! Tremendo silletazo en la cara, Fash Y bueno, Rudy contemplando todo sin saber muy bien, este... Bueno, ¿y será que esta ya es la cura que prometió el campo Miranda, Fash? Bueno, no sé si sea la cura, pero... A ver... Incluso el niño Rudy va a ver qué es lo que se ha pasado A ver, pero ¿por qué va con el hacha? Bueno, no sé, es parte de su indimentaria, no sé Ah, bueno, ok, 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 ok Y bueno, tienen que venir los árbitros a sacar a Fash porque está bastante, bastante, bastante golpeado Se me está en una condición crítica a Fash Que bueno, hay que decirlo, va a ser el que represente a RWO en contra de este luchador argentino El invitado, exactamente, que va a venir acá a Starks a la... No, a la siguiente semana, a la siguiente House of Riot Ah, el siguiente House of Riot que vamos a tener Viene Jerko Whisky para que no se lo pierda Exactamente, Jerko Whisky, entonces el próximo 3 de marzo estará acá con nosotros Y bueno, tendrá esa lucha en contra de un Fash que esperemos que se logre recuperar para esa fecha Esperemos, esperemos que se logre recuperar para esa fecha Y su oponente El es el salvador de la lucha libre costarricense El héroe Sky Rato Bueno, ahí está el autollamado héroe de la lucha libre nacional Sí, bueno, tiene una... a ver, un rival que él no conoce Un rival que él no conoce, lo tiene por delante Y bueno, vamos a ver qué nos trae Sky Porque... porque a ver, algo tuvo que haber aprendido de esa gira latinoamericana Pero eso, bueno, sudamericana Exactamente, pero eso es que no estuvo en nuestros shows Porque andaba haciendo esa gira Pero bueno, ya lo conocemos, ¿no? Es un luchador súper atlético, súper fuerte Con alta resistencia Con muchísimas movidas en la manga Pero bueno, ya estamos a punto de presenciar esta siguiente lucha Ahí está, suena, suena, comienza, inicia La cuarta lucha de la noche Entre el señor Rudy Scott El clásico leñador Y el héroe de la lucha libre nacional Señor Sky Draco Sí, y vemos ahí, bueno, bonita movida Bonita huracarrana que termina Con una llave El señor Rudy Scott Pero bueno Sí, aquí intenta desesperadamente utilizar el esquinero para poder escapar Pero no es que mira la fuerza Sí, es que Sky Draco tiene mucha potencia física A pesar de que es un high fire Sí, bueno, ahí termina al final Lanzando, quitándose de encima al señor Rudy Scott A Sky También tiene mucha fuerza y mucha potencia física Y mucha agilidad Y bueno, ahí le mueve, nada, metiéndose Ah, qué falta de respeto ¿Cómo tiene que ser? Un héroe no hace esas cosas Bueno, un antihéroe Un antihéroe, sí Ah, bueno Pero que se llama antihéroe No, se considera un héroe ¿Ustedes saben cuándo dicen que un antihéroe se llama antihéroe? Bueno, ahí dice que todos los héroes se mueven, se hacen así Bueno, no, ahí discrepo yo Pero ¿quién soy yo? Y bueno, ahí vemos un agarro, un bonita palanca al brazo Pero bueno, bueno La cuenta ahora, uno, dos Uy, dos, 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 por poco se acaba la lucha Sí, 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 una bonita movida que termina en suplex En alguna especie de suplex Y que le hace el corteo con puente Podríamos decirlo prácticamente Y bueno, ahí viene Rudy Scott con llaves al brazo Trabajándolo bastante bien me parece de momento Sky ahí con esa agilidad felina Ahora le patea el brazo Y lasco, costalazo para el señor Rudy Scott Intentaba la maroma hacia atrás Pero bueno, quedan pose de héroe Pero Rudy también demuestra los tuyos A ver, hay poses, hay poses aquí Hoy me venís muy musical, Elías No, 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 no Pero es que es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, se mete con la gente del público Se mete con el público A ver, si la gente quiere venir a vivir Lo que luchadores le puedan decir Que vengan en vivo Pueden ser cosas bonitas, cosas feas Pero que vengan en vivo Pero que vengan y lo disfruten en vivo Ahora, si lo quieren ver por la app de TDMAX Y la pantalla TDMAX Todos ustedes más, dependiendo de la ocasión Y lo bonito que lo vean en TDMAX Es que pueden retroceder estas jugadas cuando quieran Y bueno, se enoja tanto que Termina danificada una Le mandó tremenda patada a la silla A ver, es que creo que no se esperó Ese movimiento del señor Rudy Scott No, 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 no se lo espera para nada Y bueno, la cuenta de Pacheco Que ya va por Por cinco Y ahora sí logra ingresar Bueno, ahí dice que cortes, que cortes Pero bueno, no, no, no Y bueno, ahí claramente Haciendo de sus fechorías De sus altimañas Y ya lo tiene que parar Pacheco Que últimamente lo hemos visto muy bravo, ¿verdad? Sí, sí, sí El Pacheco ya lo vemos con un carácter más fuerte Pero bueno, yo creo que es el El final es un carácter que un referee tiene que demostrar también Para que no se le complique una lucha La cuenta uno Bueno, bueno, ahí estuvo atento A ver, Pacheco A ver, el más listo de la clase Pero tampoco está que viento, ¿verdad? Cuidado aquí Salud la bandera, que fuerza brutal el señor Sky Dragon y lo termina impactando de lleno hacia la lona la cuenta uno, dos bueno por no hacerle el enganche a la pierna, la cuenta dos es que cuando usted es así de sobrado cuando usted es así de sobrado y no le salen las cosas, es como mufarse, es mufarse prácticamente me parece creo que se confió en más de su suplex a ver que fue una movida espectacular porque lo mantuvo que unos 10 segundos arriba tremendo le metió un machetazo y le hice chop así como de mofa brutal castigo esquina a esquina un segundo castigo y se viene un tercero pero que es ese selfie que le metió tremenda patada dejó la marca de la bota en la cara y aquí quiere buscar algo más y ahora en corto también esa patada para que la suban a Instagram esa foto que le acaban de tomar y también para que aprovecho que menciono Instagram para que nos busquen en Instagram y ahora se viene la cuenta uno dos la cuenta dos y nos pueden buscar como rwa.cr en Facebook también como Riot Wrestling Alliance y en TikTok también en TikTok también así que hasta YouTube como Riot Wrestling Alliance bueno y la gente se va con el leñador clásico el señor la visto fea la visto fea después de ese de ese huracarrana me parece como que despertó no sé despertó una furia ahí que se contenía creo que tal vez no pensó que Rui le pudiera plantar semejante nivel de lucha y ahí pues dejó de confiarse y ahora quiere buscar rápidamente llevarse la victoria se soltó las pesas como dice usted puede ser uy con el momento podazo por parte de Rui 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 pero lo termina agarrando al final y lo termina envisando y la cuenta uno a uno dos la cuenta en dos solamente en dos bueno me parece que se equivoca en esa medida Rui Scott uy paquetito paquetito la cuenta uno dos y la cuenta en dos solamente en dos uuu tremendo golpe por parte del auto llamado héroe de la lucha libre nacional una patada vean esas patadas ni en el clásico se ven si no no a ver a ver cuidado uy esquina esquina y ahora paquetito una vez más la cuenta uno dos bueno bueno muy limpia y doble patada de nuevo es que a Sky le das un segundo y te hace cosas si la verdad es que a Sky no hay que darle oportunidad alguna de la cuenta ahora uno dos y bueno ahí se logra agarrar de la cuerda Rudy hizo bien la cuenta esta vez Sky pero bueno estaba cerca de la cuerda si vemos que que él se pregunta que más que más que más tengo que hacer que más bueno 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 a ver a ver a ver ya personal ya el asunto me parece por ahí hubiera agarrado la barba si bueno debe ser un poquito doloroso y así usted cree que a Sky le importa si no uyyy machetazo suena en el Endorving Factory y cuidadito porque se viene y se viene uy se le escapa al final Rudy patadas por parte del leñador y aquí ahora el giro lo manda a volar machetazo en el suelo y ahora se viene la cuenta uno y bueno tiene la cuerda aplica la misma aplica las mismas ahora me llama la atención como en eso racarona vigila prácticamente sobre su propio eje Sky si 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 ahí totalmente hizo un giro completo y ahora intentará castigarlo Rudy en el esquinero machetazo para el señor volador Sky Draco y otro machetazo más por parte de Rudy que intenta poco a poco ir ganando los galones de la lucha y ese castigo con ese antebrazo una patada y anda castigando todas las zonas del cuerpo de Sky bueno si tiene que trabajarlo bastante si por algo conocemos el héroe de la lucha libre o el auto proclamado héroe de la lucha libre que buen rodillazo es porque tiene mucha resistencia uno nada más pero ya me parece que tanto castigo también me parece ser mecha ya en Woody Scott también y ahora suplex de estómago con estómago belly to belly suplex exactamente bueno patadas voladoras ahí para complementar el castigo del señor Rudy Scott ahora quiere buscar aquí la cuenta uno y solamente uno solamente uno solo uno nada más solamente en uno la cuenta bueno ahora quiere buscar aquí una llave de sumisión me parece que está muy difícil poder llegar dice que no se rinde dice que no se rinde está complicado ahora si gira un poquito el cuerpo podría escaparse de eso pero un poquito dice que no y bueno ahí está nuestro referee Pacheco muy atento dice que no se rinde y logra tocar la cuerda ahora sí muy inteligente porque yo lo dije si lograba girar un poquito el cuerpo ahora si se lo hubiera aplicado en el centro del ring yo creo que si ahí hubiera sido un poco distinto ya tiene que usar una forma de desafarse y demás ya la cuerda no es una vía rápida bueno castigo ahora uy mira los codazos aquí como si estuviera haciendo ejercicio bueno ahí está que respete que respete la autoridad sí 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 a ver otro machetazo tremendo golpe por parte del autoyamado héroe de la lucha libre nacional hoy intentaba un segundo pero la patada de ruby fue más rápida y ahora lo manda hacia la otra esquina machetazo por parte del leñador será que ruby practica con leños de madera esos machetazos bueno ven no me extrañaría la verdad cuidado aquí catapulta termina al final agarrado rudy intentaba sky pero bueno tremendo termina barriendo y cuidadito porque ya lo conocemos que haciendo esto es brillante y la cuenta uno dos y la cuenta en dos apenas dos elías después de aplicarle una movida excelente sí estuvo muy cerca ahí puede hacer de las suyas pero bueno ahí al final consigue esa falsa sky que ya ahora sí la cuenta y será que va a disparar será que va a disparar hoy dispara pero estaba muy cerca de la cuerda uno tiene que soltar ahí la cuenta en dos sí 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 bueno casi 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 dispara ese ese francotirador que le aplica rudy scott pero estaba cerca para su oh no 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 pero que es eso que es eso piquetes a los ojos y vuelve a castigar ahora sky dracon vuelve a retomar el control sí empieza a castigar pero bueno se logra recuperar rudy ahora castiga directamente en el esquinero machetazo machetazo pero ahora la patada por parte de sky que lo va a mandar directamente y esa mini lanza que le termina sacando el aire a rudy y ahora lo termina agarrando para ver esos machetazos de forma rápida y sin parar pero bueno rudy se recupera y vuelve a castigar a sky es una lucha a muerte total lo que estamos viendo bruce y apenas se da a puerta ojo que yo creo que aquí se puede venir el arrastre ojo será que se viene uy no no que bien lo contrarrezó porque me parece que se venía y cuidadito porque acá intentaba el agarre de piernas y a volar uy ahora si lo manda y me parece que van a venir las aerolíneas lumberjack no 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 uy patadas voladoras por parte de rueda y cuidadito cuidadito que se pueden aquí activar las aerolíneas leñadoras topetazo y con DDT exactamente lo termina agarrando al final y recordemos en el tatami con poca protección lo que está después del tatami bueno y los dos afuera del ring completamente fuera de sí me parece han recibido muchísimo castigo y incluso tenemos que ver bueno y ya ya Pacheco fue cumplió con su función de ir a corroborar que los dos puedan seguir con la lucha y me parece que empieza el conteo y ahí está el conteo ya oficial por parte de Pacheco ya va en dos y el público apoyando a Rudy Scott cada vez que empiezan a gritar el nombre de Rudy me dan ganas como de tocar la batería ahora la cuenta que va en cuatro ya por parte de Pacheco bueno cinco ya cinco y están los dos afectados todavía la cuenta en seis ya solo quedan cuatro para que ambos queden descalificados y ahora en siete y bueno Sky no deja que Rudy se meta al ring pero bueno ahora Rudy golpeazos por parte del leñador bueno ya lo mete ahora sí al ring como tiene que ser el ganador casi en extremis casi en nueve exactamente bueno pero se ven cansados hay cansancio hay fatiga sí hay fatiga en ambos así que tienen que buscar ahora un movimiento y ahora quiere buscar aquí una dormilona en el suelo Rudy a ver si le sirve porque Sky tiene mucha fuerza todavía pero parece que sí que lo está uno a uno ahí está cuidado que puede llegar a tres sería el fin y al final logra aguantar logra recuperar el conocimiento porque estaba quedando dormido codazo por parte de Sky y su flex pero qué fuerza para aplicar semejante modilla en la cuenta ahora uno dos y la cuenta en dos aquí tienen que buscar los dos algo definitivo si quieren ponerle número a esa casa porque no 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 tremendo DT lo hizo enterrado con el cuello que quiero brutal y ahora quiere buscar altura Rudy y desde la tercera esquina codazo brutal por parte del leñador super codazo biónico me parece pero también se castiga el codo sí aquí tiene que buscar ya la cuenta ahí lo está haciendo la cuenta uno dos y la cuenta en dos se deja morir el señor Skydruck no 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 y ahora qué 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 nos mostrará en su repertorio el señor Rudy Scott porque machetazo viene los dos han sido las luchas en donde ha visto que se han castrado con más machetazos Elías sí no se han dado hasta para llevar para tres semanas estos dos luchadores y nos cae aquí que logra al final uy termina al final cancelándole la movida al señor Rudy Scott y dice que es el fin será que se acaba acá Rudy lo tiene en posición el giro y cuidado porque puede ser castigo uy no esto tiene que ser definitivo esta no se la conocía esto no y la cuenta uno dos tres y acabó el ganador de la lucha el nube de la lucha libre con Oscar Sensen Scott a ver si Scott ganara así siempre tendría el respeto del público bueno es que hace estas cosas hace estas cosas que no tiene que hacerlas ya ganó ya le demostró a Rudy que le ganó porque tiene que hacer eso a mi lo que me preocupa es que Rudy la otra semana tiene bueno y mira quien están entrando mira quien está entrando le quiere devolver un poco de lo mismo de hace dos semanas y bueno es que se venía Villano con todo a defender a su amigo y que decirlo recordemos que Rudy defendió a si es Gustavo es lo coronel maricón que es será que se arma una lucha una lucha no oficial bueno Sky parece dispuesto también será que sí ahhh 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 dijo Sky Draco no creo bueno aquí al final Villano devolviéndole el favor a su amigo Rudy y bueno le gritan miedo miedo al héroe y bueno Villano dijo una frase muy cierta el héroe huyéndole al villano el héroe huyéndole al villano bueno bueno aunque el villano hizo el salve esta vez si si no ahí y bueno viene con hasta con botiquín hay villanos hay villanos buenos es bueno puede ser de que Rudy tenga su propio botiquín bueno ahhh yo también quiero pásese unas ahí jajajaja mándeme una que yo también tengo sed ah no perdón es que estoy en horario laboral ah usted cuidado lo veo Carlos Ernesto porque le hace bronca bueno ahí está entonces bueno tomando refresquito para para adultos un refresquito bien frío unos tamarinditos si si bueno al final ya ahí se ve mejor calidad podríamos decir a Rudy que siguió tremendo confuso ya se le bajó el susto se le subió la presión si si ahí se le bajó